Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans, fue una joven campesina francesa cuyo destino la convirtió en símbolo de valentía y fe, a sus 17 años, en plena guerra de los 100 años, comenzó a escuchar voces divinas que la guiaron a liberar a Francia de la ocupación inglesa, con su determinación, convenció al Delphine Carlos VII de que ella era enviada de Dios y, contra toda expectativa, le permitieron liderar tropas francesas, algo impensable para una mujer de su época. Juana demostró ser una estratega y líder nata, su mejor hazaña fue liberar Orleans, una victoria que revivió la esperanza francesa, y la llevó a una serie de triunfos que culminaron con la coronación de Carlos VII en Reims, la figura de Juana trascendía la guerra e inspiraba devoción y huyó a una nación desesperada, sin embargo, su destino cambió cuando fue capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses, y vendida al enemigo, Juana fue juzgada y, bajo cargos de herejía, condenada a la hoguera, en 1431, a los 19 años, fue quemada viva en Juar, su muerte fue un acto brutal, pero su figura nunca se apagó, Juana de Arco se convirtió en martiri, siglos después, en Santa, dejando un legado de coraje que sigue inspirando al mundo.